Oye, la maravillosa imagen que nos da la naturaleza, sobre todo los animales que en un momento más adelante Salfati también va a profundizar con nosotros, tiene que ver con una mamá delfín que al momento de entender que su hija había muerto, esto quiso decir, hasta como lo dice la Biblia, tres días a ver si es que resucitaba, en esta esperanza de lo que significa la nobleza de la naturaleza. Esto sucede en China, una madre durante tres días cargó a su hijo, que había sufrido ser embestido por un animal al parecer mucho más grande en las profundidades del mar. Juanjo y ella estaba como en la escuela, tenía la posibilidad de reír, por eso lo carga. Exacto, al parecer... No tenía un absoluto sentido la muerte, no lo llevaba porque era su responsabilidad. Y además según entiendo los delfines cuando mueren su criatura, lo llevan y lo cargan mar adentro. Es verdad, por supuesto. Oye, pienso mío, historia infinita, los delfines nobles y reconociendo la inteligencia de las personas, muchos seres humanos cuando estaban en peligro, con tiburones, los delfines te defienden. Si ves que tú no te puedes defender, han defendido muchas personas de ataques de tiburones, porque los delfines les sacan la creta a los tiburones, y los delfines a ti, y hay gente que tú te agarras y te llevas a la vida. Y sin el maldejo, con lo que decía tú, lo que decía Maca, es igual de la esperanza que puede tener una madre, de saber que si su hijo puede revivir. Y eso es lo que, de cierta manera, ella quería en esa agonía, poder demostrarle a la gente que todavía tenía la esperanza. Ojalá en China vieron harto este video para que se dejaran de cazar a los delfines de los restaurantes. Es verdad, más adelante Juan Andrés nos va a traer un tema interesantísimo sobre las mascotas. Mira, lo que viene a continuación tiene que ver con un abuelo, que es el abuelo, el superabuelo. Esto ocurre en Estados Unidos porque repelió un asalto, tiro a tiro, mira. El tatita, Javier. El tatita. Super tatita. Mira lo que pasa. Esto pasa en hora con Estados Unidos, al momento están todos trabajando, y parte el asalto. Y miren al fondo, detrás del tipo alto ese que está con las manos abiertas, está puesto de pie. El asaltante mira, se cae, mira atrás. Se para el abuelo, cargando el arma y disparando, repeliendo el asalto. La cámara de seguridad, un cine de café. Mira como el tatita. Los persigue. Y mira. Hasta llegar a la salida. Oye, el tatita bravo. Oye, era un abuelo que tenía conocimiento de armas. Oye, viejo con pistola. Oye, loco. Hasta el final. Oye, de pistola o de alpargata. Oye, pero lo logramos fantástico.